Vecino, vecino, salga hasta la puerta Que a mi nietecita, la trajeron muerta Bendito sea Dios, se me ahogó en el caño No llore vecino, son cosas de llano Vecino, vecino, arrímese acá Que traigo entre manos, otra novedad ¿Qué pasa? Que al negro Faustino, lo mata un caballo No llore vecino, son cosas de llano Vecino, vecino, lléguese al tranquero Que traigo una pena, muy honda por dentro A mi pobre Juan, y al caballo moro Esta madrugada, me los mata un toro Que bromas vecino Pero no se aflija Tome mi caballo, tome mi cobija Levante la cara Y choque esa mano Que así es como vive, que así es como muere La gente de aquí, son cosas de llano Que así es como vive, que así es como muere Que así es como vive la gente de llano Que así es como muere la gente de llano Quizás estando solo De noche en tu aposento Oirás que alguien te llama Sin que tú sepas quién Y aprenderás entonces Que hay cosas como el viento Que existen ciertamente Pero que no se ven Y también es posible Que una tarde de hastío Como florece un surco Te renazca un afán Y aprenderás entonces Que hay cosas como el río Que se están yendo siempre Pero que no se van O al cruzar una calle Tu corazón risueño Recordará una pena Que no tuviste ayer Y aprenderás entonces Que hay cosas como el sueño Cosas que nunca han sido Pero que pueden ser Por más que tú prefieras Ignorar estas cosas Sabrás por qué suspiras Ollando una canción Y aprenderás entonces Que hay cosas como rosas Cosas que son hermosas Sin saber que lo son Y una tarde cualquiera Sentirás que te has ido Y un soplo de ceniza Soplará tu jardín Y aprenderás entonces Que el tiempo y el olvido Son las únicas cosas Que nunca tienen en ti